Música ¡Uno a tiempo! Se traba hasta el final, todos lo ven Es que el bueno no repaso bien El bueno no repaso bien Lo que tu estudias ya lo sega al cien Me trabo al final y también Antes de trabarme esta clave y estrés ¿No cuentas? Debes de sumar, no cuesta Yo he logrado compras que no estaban en venta Yo te gano y tu no te diste ni cuenta No me estoy dando ni cuenta Es que no estoy observando tus ventas Ya que tu estas en liquidación Ya veo tu ropa, entonces tengo oferta Es que ni siquiera para clavar eres bueno Está bien, está bien Sí, 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 pero no hace tres No hace tres, la cuarta también La cuarta también, tu no clavaste nada Eres un chivoloca ensalada Soy la ropa de liquidación He venido a cambiar toda la temporada Entra la nueva y tu no entraste Con la ropa de dos años te quedaste Quisiste cambiar y fracasaste Lo subiste y con tu precio bajaste Ves que tu eres la cagada Por eso dejes que quedaste en nada Liquidación no cambia temporada Solo te vendo ropa malograda Triste cagada Porfa A veces que tú tienes ya los anuncios Rojita W Tiempo Tiempo Fantástico Juro, tienes su veredicto Juro, tienes derecho a una sola réplica Tres, dos, uno Terce Pásase